Este 28 de julio se cumple en 100 años de la primera invasión de Estados Unidos a Haití. Militares, patriotas y campesinos resistieron en aquella fecha para expulsar la ocupación de los marines. Vamos a conocer la historia de uno de los líderes haitianos que luchó por la libertad y lo vamos a hacer con el reporte de nuestra compañera enviada especial Madeleine García. No es un pueblo más de Haití. Inch es el símbolo de la resistencia. Fue aquí donde nació el comandante Chalmers Peral. Durante cuatro años batalló contra los militares estadounidenses que en 1915 invadieron Haití. Su casa, como otros lugares históricos que rememoran su lucha, trataron de ser borrados por la élite haitiana. Pero su historia hoy es abrazada por un movimiento de jóvenes que recuperan el legado libertario de Chalmers Peral para romper las cadenas del silencio. Garry es uno de ellos. Los soldados de Peral eran llamados cacos, hombres en resistencia. Cien años después de la ocupación es un país destruido como consecuencia de la invasión. Pero significa también mucho para nosotros de Salin, el padre de la patria. Él dijo libertad o muerte y el país sigue ocupado. La ideología de Chalmers Peral sigue viva y nosotros en resistencia, defendiendo la soberanía. En resistencia de la pluma también están intelectuales como Kiss Jean Marie. Año tras año, escribe como un pueblo campesino sin armas resistió a la invasión yanqui. Y cien años después sigue en pie de lucha en memoria de patriotas militares como Chalmers Peral. El mundo debe saber que Haití es un país orgulloso, que quiere su independencia. Y que es un país que no va a morir porque nacimos por la fuerza de nuestra voluntad de vivir. Y a pesar de las dificultades que tenemos ahora, hay cosas que no pueden morir en nosotros, como el amor a la libertad. Son los caminos de la libertad. Conducen a los campos de batalla Charles Mer Peral y sus soldados campesinos. Sus descendientes se encargan de no dejar morir la historia. Es el lugar del palacio de Chalmers Peral. ¿Es histórico donde vamos? Sí. Es uno de los lugares más importantes donde los militares haitianos se enfrentaron a los invasores estadounidenses. Hoy es un punto turístico. Hemos llegado finalmente a las cuevas. Aquí se dice que permanece el espíritu de Chalmel Pedalta en el imaginario del pueblo. Pero sobre todo en aquel tiempo fue un centro de batalla para luchar contra la ocupación de los militares estadounidenses. Haití sigue en resistencia para acabar con la ocupación que 100 años después continúa en el país. Madeline García, Telesur, Inch, Haití.